Hace tiempo no sabía cantar ni bailar Pero mi chico me decía Si, por favor miraras Me tomaba de la mano Y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esta orquesta Aprendí a bailar Aprendí a cantar Aprendí a bailar Después me puse a cantar Una canción de amor En nuestra poesidad Que surgió esta canción Y en nuestra poesidad Que surgió esta canción Que surgió esta canción Que surgió esta canción Te hace cantar y hacer bailar Seguro que sí Te hace cantar y hacer bailar Y tú eras, tú eras Te hace cantar y hacer bailar No, si tú no lo sabes Yo te voy a enseñar Seguro que sí Puede así bailar Ya va desde la libertad Y cuando estás estudiando Seguro que sí Puede así bailar Y recuerden que a la escuela hay que llegar con actuar por ese lado. Eh, si tú no has ganado bailar y si no has ganado danza, muele la cintura papi, para algo así, con la ser que estás avanzada, vamos a cantar. Y ahora que vengan los muchachos que vamos a cantar. Ya lala, ya lala. Ya lala, ya lala, ya lala. Ya lala, ya lala. Epa, que lo doy, t Habenö, diа, rebuto. Epa, que habla de mí, si uno me conoce. La, 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 la. La, 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 la La, 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 la Yo sé cantar, me hace bailar La, 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 la Si no quiere, te puedo enseñar La, 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 la Aprende de mi coro y canta conmigo así La, 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 la Si ha llegado latina, canta como la revés La, 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 la Esto para mí era un sueño y adiós también La, 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 la Aprende de mi coro y canta conmigo La, 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 la Suena lo bonito La, 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 la Mira como me hago la cintura pa' pico La, 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 la Mira como me hago la cintura pa' pico La, 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 la La, 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 la 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 ¡Suscríbete!